Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Vecinos del barrio Fraternidad en el municipio de Banero Arroyo Naranjo protestaron recientemente por la falta de agua en la zona que se ha extendido por 12 días sin ser resuelto por las autoridades. Al grito de queremos agua, la protesta fue subiendo de tono y los vecinos retaron a sus interlocutores a llamar incluso a la policía para que reprima la petición ciudadana, como han hecho en varias ocasiones ante las manifestaciones populares. Un turista italiano es el primer caso de viruela del mono detectado en Cuba. El paciente fue diagnosticado por una prueba de PCR en la madrugada de este pasado sábado y se encuentra actualmente en estado crítico con peligro para su vida. Gobierno arma con palos a grupos de respuesta rápida en Gratman. Los trabajadores de la salud que conforman la brigada de respuesta rápida en el policlínico Luis Emilio de la Paz se preparan para diferentes eventos de manifestaciones enemigas en Yara, provincia de Gratman, señala un mensaje publicado en Facebook. En las imágenes se ve a un grupo de cubanos trabajadores de la salud reunidos bajo un árbol, con palos en sus manos y listos para salir a reprimir cualquier protesta popular que pueda darse en el actual contexto de crisis económica y energética que hay en el país. Capturan al ladrón tras arrebatar cadena a una niña en Habana. El atacante fue atrapado por ciudadanos que estaban en el lugar del delito. Lo retuvieron hasta que llegó a la policía. La cadena no apareció en la escena del robo y testigos aseguran que el delincuente se la tragó para no dejar evidencia. Fuerzas represivas desencadenan persecución en Nuevitas tras protestas. Fuerzas de la seguridad del Estado y la policía desataron la persecución a participantes en las protestas pacíficas contra los apagones ocurridos en Nuevitas, Camagüey, ocurridas el jueves y el viernes. Muestran a un joven pedir ayuda tras ser citado por las fuerzas represivas. Su nombre es Fray Claro Valladares y pide apoyo al pueblo nuevitero ante el acoso institucional. Policía reprime protesta contra el gobierno en Nuevitas, Camagüey. Es la segunda noche de protestas en Nuevitas, la represión policial se transmitió en directo por las redes sociales. Los reportes indican que los altercados ocurren sobre las 2 de la mañana hora de Cuba, pero la manifestación inició la noche del 19 de agosto.